Buscando una razón para mis versos Buscando una razón para escribir Buscando mis palabras, mi alimento De ese momento que te conocí Esclavo de tus ojos que me miran Y entre tantas miradas que hay aquí Pero luego en tu boca que me grita Me seduce que me invita Esa forma de decir Tú tienes tanto para dar En todo lo que una mujer Esa forma de mirar Imposible de no ver Te impones a que me es verdad Y bates a mi voluntad Te expones a mis besos Despertando en mí Un huracán Esclavo de tus ojos que me miran Y entre tantas miradas que hay aquí Pero luego en tu boca que me grita Me seduce que me invita Esa forma de decir Tú tienes tanto para dar Todo lo que una mujer Todo lo que una mujer Esa forma de mirar Imposible de no ver Te impones ante mi es verdad Y bates a mi voluntad Te expones a mis versos Despertando en mí Despertando en mí Un huracán Un huracán Un huracán Un huracán Un huracán Un huracán Tú tienes tanto para dar En todo lo que una mujer Y esa forma de mirar Esa forma de mirar Imposible de no ver Te impones ante mi es verdad Y bates a mi voluntad Te expones a mis versos Despertando en mí Un huracán 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 Gracias por ver el video